Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas las que y las que habéis venido hoy aquí y especialmente a las personas que nos acompañan hoy en estas dos nutridas mesas. Quisiera un poco explicar en nombre tanto del Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo como de la Fundación Cultural Miguel Hernández, un poco, muy brevemente, de cómo partió esta idea de realizar hoy este debate y esta mesa redonda con las personas que hoy nos acompañan. Pero quisiera en primer lugar, también, porque lo siento así, no ha sido algo preparado, agradecerles a todos ellos y a ellas también, el que hayan querido aceptar el venir aquí y compartir con nosotros, con todos los que estamos hoy aquí, pues un poco sus impresiones. 80 años de la muerte de Miguel Hernández, 2022. Que yo sepa, en Orihuela no se ha realizado nunca hasta la fecha algo similar a lo que hoy vamos a escuchar y a presenciar y espero que a disfrutar también. Una jornada de reflexión, precisamente, sobre la vigencia, sobre el presente y el futuro también de nuestro más universal poeta. Desde miradas, desde el ámbito académico, con José María Balcels, profesor de la Universidad de León, catedrático. Desde el ámbito académico también, con el profesor catedrático también, José Carlos Rovira, de la Universidad de Alicante. También desde una perspectiva del estudio y de la reflexión y promoción también de la mujer, Nucci Berchí, de Mujeres por Mujeres. Del activismo cultural y también activismo cívico, como Manuela García Gómez Manoli, del Teatro Grupo Teatro, Expresión y Foro Social. Desde la educación, desde la docencia en secundaria, que yo creo que es un ámbito muy relevante, Álvaro Jiménez García, del Instituto Gabriel Miró y además integrante de la Asociación Cultural Auralaria. Desde también la gestión cultural, la difusión y la promoción de libros con Vicente Pina López, desde la librería CODES, que creo que es también una vertiente muy importante y muy relevante y es, lo digo siempre, nuestro librero de cabecera. También desde el activismo cultural y la reflexión, también desde la veteranía, en este caso, de José Rayos, de Pepe Rayos Menargue, que bueno, que tiene tanto que decirnos. Y desde la escritura, desde el ámbito de la escritura y de la cultura, con José Luis Cerón Uguet. Tengo que decir, antes lo he comentado a algunos de los que participan en la mesa, que evidentemente esta mesa, esta jornada, se podía haber planteado de otra manera y, evidentemente, de las cosas, de los defectos o de lo que puedas salir mal, soy yo el único responsable. Pero lo que yo quería ofrecer era una mirada temática amplia desde estos ámbitos que he dicho y quizá por eso también he tenido que, o hemos tenido que, un poco, limitar o concretar mucho el tiempo de participación de cada uno de los integrantes. Tienen cada uno de ellos cinco minutos para sintetizar desde su ámbito, desde su perspectiva, cuál es el presente y cuál podría ser el futuro de Miguel Hernández. Después de estas intervenciones, tendremos la oportunidad de reflexionar también, de poner en claro lo que aquí se ha dicho. Y también quiero desde aquí anunciar que una iniciativa que tenemos desde la Fundación y el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo es que esta actividad tenga también su correlato o su traslado en un formato de libro. Hemos invitado a muchas personas, muchas de las que están aquí, otras que no están aquí, que por qué no por espacio no ha sido posible, para que en un libro podamos plasmar cuáles son las reflexiones sobre la vigencia de Miguel. Porque, veréis, sobre Miguel Hernández se ha dicho mucho y se seguirá diciendo mucho, como dijo Leopoldo de Luis, se puede decir la primera palabra, pero nunca la última. Y menos, creo, que desde Orihuela. Pero no es menos cierto que necesitamos reflexionar, y puede ser un buen motivo estos 80 años, como podría ser otro porquiera, para que reflexionemos sobre lo que es el presente de la promoción, de la difusión, de nuestros más universales de los poetas. Desde miradas que parten de Orihuela, pero que también quería yo que tuviera una perspectiva no solo de Orihuela, sino de fuera de Orihuela, como ha sido el caso, en este caso, de José María Balcels y también del profesor Romero. Por eso, yo quiero que esto sepáis, que sepáis de antemano un poco cuál fue el espíritu, cuál ha sido, ahora veremos y después veremos la letra de este acto. Pero, ya digo, que ese era nuestro propósito y, desde luego, yo quisiera agradecer a todas las personas que están aquí su generosidad por estar aquí. Creo que hoy se abunda mucho y se abusa mucho del calificativo de histórico. Bueno, seamos un poco más sencillos. No sé si es un acto histórico, pero sí que es un acto necesario. Y, desde luego, creo que, tanto desde el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo como desde la Fundación, que consideramos que hay que también tener una reflexión y pararnos a pensar sobre lo que desde Orihuela y desde otros ámbitos se dice y se promociona y se dice de Miguel Hernández, pues yo creo que podría ser esta una muy buena oportunidad. Por eso, yo quisiera también agradecer a la Concejalía de Cultura que nos ha facilitado este espacio donde hoy estamos. También quiero decir que este acto se va a grabar íntegramente para también poder ser difundido posteriormente. Tengo una mayor difusión. Y, desde luego, pues, aparte de ese agradecimiento a todos los que estáis aquí, la verdad es que me alegra que en un acto en el que creo que se habla de Miguel Hernández desde otras perspectivas, el que estáis hoy aquí es un aliciente para los que Ginés como representante de la Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo y mi humilde persona también como representante de la Fundación, pues bueno, pues creo que este trabajo merece la pena. Y ya, sin más, voy a dar paso porque el orden de intervenciones va a ser el orden que tenemos aquí, que es un orden alfabético de apellido. Bueno, en eso he querido que sea yo muy estricto, como así con el tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, yo quiero que conste nuestro agradecimiento más profundo a los que estáis ahí y a los que están aquí, desde luego. Y bueno, pues, espero que disfrutéis y que podamos entre todos aprender y aportar para esta jornada de reflexión, de debate y, sobre todo, creo que de necesario diálogo entre personas que han difundido y tienen perspectivas muy diversas de la figura de Miguel Hernández. Muchas gracias. Va a empezar José María Balcex, profesor catedrático de la Universidad de León. Bueno, buenas tardes. No me quiero disculpar por estar afónico porque esto yo no lo he provocado, simplemente lo siento de verdad, pero es así, estos cambios de temperatura, digamos, no me ha pillado. Bueno, yo creo que la vigencia de Miguel Hernández también se podría acreditar por el hecho de que ahora estamos aquí reunidos para hablar de él con motivo de los 80 años. Uno dirá, bueno, pues esto es obvio, sí, pero es que si fueran los 75 también nos hubiéramos reunido, si fueran los 90 también y en cualquier caso, yo creo que si se estudiase de todos los poetas contemporáneos alguno que es más propicio para que cualquier aniversario se celebre, aunque sea los 64 años, los 67, da igual. Esto no se puede hacer con ningún otro poeta. Me gustaría que alguien lo estudiara y lo comprobaría. Quizás se salvaría García Lorca, pero ningún otro del siglo XX me parece a mí. Por lo demás, yo creo que, bueno, hay un trabajo que he leído esta mañana precisamente de Jorge Urrutia, gran hernandiano, en el que dice la ética como estética del presente, de la formación ideológica de Miguel Hernández. Yo creo que más allá de estudiar o de valorar la estética de Miguel Hernández como tal, las estrategias literarias, en fin, todo lo que corresponde de manera pertinente a la literatura, hay algo que va más allá del hecho literario y de la escritura o que está muy implicado en ella, que es lo que le da la fuerza de su vigencia, ¿no? Y creo que es precisamente lo que sintetizaba Jorge Urrutia, la ética como estética del presente, por lo menos del presente. El trabajo de Jorge Urrutia termina diciendo que se atribuye a Lenin la brillante afirmación de que la ética es la estética del futuro. Bueno, puede ser. En cualquier caso, yo creo que la expresión popular y coloquial sin ninguna ímpula filosófica, ninguna pretensión de ningún tipo, que es la de que hay algo para rato, se puede aplicar a Miguel Hernández porque yo tampoco soy partidario en la vida diaria pues de que uno se cree grandes expectativas. Hay lo que hay, Miguel Hernández sigue ahí. Si nosotros celebramos los 80 años, observamos que en algunas universidades de Europa, en algunas de América, pues enseguida un monográfico de Miguel Hernández se puede hacer y al hacerlo, evidentemente, como se ha escrito tanto, esto obliga a los filólogos a esmerarse mucho, leyendo mucho y buscando aquellos puntos que precisamente todavía nos han tocado y que son muchos. Es decir, que desde el punto de vista del futuro filológico está garantizado, yo diría, conforme al dicho popular, para rato o si se quiere, para mucho rato. Pero yo creo que la fuerza la da la ética. Claro, algunos pueden decir, oiga, en literatura, esto de la ética, esto de la autenticidad, aquí lo que interesa son los varones literarios y demostrarlo con una serie de herramientas que son pertinentes al campo filológico. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero estoy hablando de la vigencia, de la vigencia no en las aulas, sino de la vigencia general. Y la vigencia general yo creo que la da, sobre todo, el que más allá de si se puede o no hablar de autenticidad, realmente la transmisión. Cuando leemos a Miguel Hernández, damos por buena su estética. Pero por otro lado, nos llega de una manera que entendemos como auténtica, sin plantearnos más problemática, porque la gente no se las plantea, nos llega como auténtica su sinceridad. Ya sé que son palabras heterodoxas en literatura, pero es así, su autenticidad, su sinceridad. O por lo menos, si no es así, yo lo creo así. Yo creo que la vigencia de Miguel Hernández, el contagio, se produce por esa fuerza de que nos llega su ética. ¿Y la ética en qué consiste? Bueno, en el mundo occidental hay una serie de convicciones positivas que él nos las transmite. La mayor parte de esas convicciones positivas ayudar al débil, digamos, contrarrestar en lo posible el poderoso, justicia social, bueno, estas son convicciones que están asentadas. Él nos las transmite, pero encima, en una de las fases de Miguel Hernández menos estudiada, que es la fase oriolana, resulta que, sin darse cuenta, nos ha transmitido toda una codificación, una codificación de lo que podríamos llamar el ecologismo contemporáneo. Es decir, que si a partir de viento del pueblo hay unas nociones éticas de solidaridad, etcétera, etcétera, de compromiso social, antes había unas que yo creo que son pioneras en la defensa y el cuidado y, por otro lado, en la filosofía de la naturaleza. Bueno, no sé cuántos minutos he echado, pero probablemente más de cinco. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, Niki del Chico. Bueno, buenas noches. Laura Freysas es una escritora feminista que nos ha aportado mucho a la que seguimos y acaba de publicar un libro, el último libro, ¿Qué hacemos con Lolita? De Nabocco, la famosa novela de Nabocco. Yo no he leído el libro, pero sabemos la respuesta. Leer con mirada crítica, como los cuentos tradicionales, como las grandes obras de grandes hombres y mujeres, como a Miguel Hernández. Porque Miguel Hernández ya tiene un lugar en la historia por derecho, por su poesía, por su obra ingente y preñada de significado. Nadie, pienso, pensamos, ninguna persona puede sentirse no interpelada. El feminismo tampoco. Y tal vez se trate de eso, de explicar qué es el feminismo, cuáles son sus anhelos, sus objetivos. Y es entonces cuando nos vamos a encontrar con el poeta de Origüez. En la obra de Miguel Hernández nos encontraremos, aunque también no nos encontraremos. Porque la invisibilización de la mujer es algo tan arraigado en nuestra cultura, en la cultura global del planeta, que Miguel Hernández tampoco es ajeno a esa manera de ver, no ver a la mujer. En el imaginario colectivo, la mujer es madre, virgen, puta, es objeto y no sujeto. Ni su madre, ni sus hermanas, se rigen por los códigos que se rige él, su padre y su hermana. Una evidencia que hoy, desde el feminismo, desde la discusión del feminismo, la vemos con nitidez y con claridad. También con el dolor hondo de la injusticia. Porque ninguna palabra, ningún verso, a la estructura, al sistema de dominación patriarcal, aunque sí al sistema de clases, al clericalismo, a la injusticia. Y ahí es donde nos encontramos. En su poesía social, en su identificación con el pueblo, en su viento del pueblo, acércate a mí, clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tiene. O en la llamada al pueblo resignado, crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba, porque el feminismo aboga y defiende la sociedad sin clases, la justicia económica, con reparto y redistribución de la riqueza, lo que llamamos un feminismo de clase. También nos encontramos en su anticlericalismo, en el viento del pueblo de nuevo, empuñan crucifijos y acaparan tesoros que a nadie corresponde sino al que los labora. O en sonreírme, sonreírme, que voy a donde estáis vosotros, los de siempre, me libré de los tiempos, sonreírme. Encontramos una crítica a la iglesia reaccionaria y responsable de la situación de atraso que viven los pueblos, porque el feminismo es laico y en tanto no consigamos la laicidad, es por tanto anticlerical. También en su internacionalismo lo encontramos. Naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón de la mirada. Porque es vocación del feminismo que traspase fronteras, por eso celebramos con el mismo júbilo los derechos de las mujeres en Chile o lamentamos la pérdida como nos está pasando ahora en Estados Unidos. También nos encontramos con él en su denuncia a la guerra o anhelo de paz. Tristes guerras si no es amor la empresa. Que vienen, vienen, vienen con sed de cementerio, dejando atrás un rastro de muertos, muertos, muertos. Que nadie, nadie, nadie lo olvide en un momento. Que no es posible el crimen, que no es posible esto. Porque es un anhelo también del feminismo el no a la guerra, el no a todas las guerras. Nuestra voz, en la de Hernández, en todas estas causas. Y su vigencia, así como la nuestra, están garantizadas. Muchas gracias, y ahora Manoli, Manoli García, que va a interrumpir. Yo extraigo la vigencia de Miguel Hernández con la fuerza de sus versos. Porque Teatro, Expresión y Foro Social de Orihuela desde hace muchos años apuesta por la vigencia de Miguel Hernández desde el escenario. Ese arte efímero que trae la palabra con su ritmo, su cadencia, matizando los silencios, la emoción contenida en espacios diversos, representando su teatro y recitando sus versos. Dramatizando secuencias de su vida comprometida, una vida de dificultades y pocas satisfacciones. Miguel vivió intensamente el mundo de la poesía y el teatro. Se abrió camino entre intelectuales y gentes de la cultura de una España en plena ebullición republicana, con cambios sociales, políticos y culturales. Muchos hombres y mujeres de su tiempo abrieron las puertas de su casa a este pequeño gran hombre de Orihuela. Y él no tuvo miedo. Actualmente, a la gente le cuesta mucho seguir la obra de Miguel Hernández. Y es una realidad. Tenemos la suerte de contar con un museo al aire libre muy visitado, pero los jóvenes no participan. Vemos gente mayor entrada en años, estudiosos de su obra, seguidores de sueños, de cantos de libertad y luchadores de causas perdidas. Y teatro, expresión, a puerta cerrada. Y el foro social por las calles de Orihuela empezamos recitando y dramatizando la obra de Miguel Hernández. Y seguimos poniendo voz a su palabra escrita con rutas teatralizadas, con las plazas y rincones de nuestra ciudad. Y miramos al futuro sin olvidar el pasado de Miguel, recordando a los desheredados, a los refugiados, a las mujeres y los hombres de todos los pueblos y sin olvidar su compromiso social de plena actualidad. La gente es muy olvidadiza y no valora el sufrimiento de aquellos que lucharon por conseguir las libertades democráticas. La huella de Miguel Hernández sirve de ejemplo para seguir su estela y dar luz a su palabra. Dice Miguel, abre amor la puerta de la llaga perfecta. Abre amor mío, abre la puerta de mi sangre. Abre para que salga todas las malas ansias. Abre para que huyan las intenciones turbias. Pues bien, la vigencia de Miguel Hernández es plena, pero falta coordinación desde las concejalías del Ayuntamiento de Orihuela, como cultura, turismo, patrimonio, medioambiente y educación para poner en valor el patrimonio inmaterial que nuestro poeta universal nos dejó. Falta mayor implicación de los empresarios para invertir en cultura y difundir la poesía de Miguel Hernández en nuestra ciudad, en el comercio en general del centro de Orihuela, de las Pedanías y de la Costa. Falta participación ciudadana para mantener vivo el espíritu del poeta en los murales de San Isidro, en el museo al aire libre, dando continuidad al embellecimiento del barrio con poemas pintados. Falta potenciar la creación literaria con publicaciones semestrales de artículos y poemarios entre la gente joven de nuestra ciudad. Los jóvenes hacen falta entre las versos de Miguel Hernández. Escribía el poeta para la libertad sangro, lucho, perdido. Para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Y teatro, expresión y el foro social vamos dejando semillas por las calles de Orihuela y sembrando versos de Miguel Hernández. Reivindicamos su vida, su obra y traemos el recuerdo de su trayectoria vital, de personajes importantes en su vida, sus deseos y sus anhelos, su canto de ausencias, amor y muerte, su poesía desgarrada por la pérdida de su amigo del alma y el sufrimiento de aquellos que dejaron su vida en las trincheras. Su poesía está de plena actualidad, la denuncia de seres inocentes pasando hambre ante los desmanes de la guerra y antes del odio al final escribe Miguel Hernández. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no, este mundo de cadenas no es pequeño y exterior, ¿quién encierra una sonrisa, quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte la una y yo, a lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi pasión, en tus brazos donde late la libertad de los dos, libre soy, siénteme libre, solo, por amor. Y sigo encontrando gente que dice que no entiende la poesía de Miguel Hernández y le recuerdo que solo hay que leer un poco, leer una estrofa de cualquier poema y volver a leerla y la comprensión es total. Hemos sufrido durante mucho tiempo el tabú de nombrar a nuestro poeta universal. Sobre él pesaba una lousa de silencio que ha costado mucho abrir y dejar que vuele su canto en libertad. Y la poesía de Miguel Hernández no pierde vigencia. En estos días convulsos donde la guerra de Ucrania llena en Siria, Afganistán y tantos países que siguen luchando por sus derechos y acabar con la tiranía de los dictadores y alcanzar la libertad de los pueblos, los versos de Miguel Hernández nos recuerdan escenas de dolor y pesadumbre, de lucha y compromiso, de hambre, amor y rabia. Y dice Miguel sentado sobre los muertos que se han callado en dos meses beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba los montes y baje a la tierra y truene que supide mi garganta desde ahora y desde siempre. Y su poesía nos trae imágenes de rabiosa actualidad de cualquier país en guerra. Su poesía nos traslada a las noticias de cualquier periódico o de cualquier televisión del mundo. Hoy, mayo de 2022, con la acogida de refugiados, con el sufrimiento de tantas madres con sus hijos e hijas, caminando entre escombros o recogiendo alimentos o recogiendo alimentos en una cola interminable en países fronterizos en guerra donde llegan buscando ser acogidos mujeres y hombres desesperados, otros abatidos, esperan sentados, esperan que termine esta guerra y que los gobiernos encuentren puntos de encuentro y paz y respeten la libertad de elección de los pueblos. Su poesía nos trae el recuerdo de tantos niños y niñas que siguen sufriendo la injusticia, el hambre, el trabajo a muy temprana edad. Carne de yugo nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. ¿Quién salvará este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños y enteros. Hace ochenta años que Miguel Hernández nos dejó y su legado, su vida y su obra, todo ello se conserva gracias al celo intenso de su Josefina del alma. Miguel nunca renunció a su poesía comprometida, a su canto de esperanza. Después del sufrimiento de la guerra civil, del turismo carcelario, después de frustradas sus ilusiones y sueños en conseguir un lugar entre los intelectuales, poetas, dramaturgos y artistas, por fin consiguió un espacio entre los escritores de su tiempo. Ahora tenemos la obligación de seguir dando voz a sus versos, recordando su compromiso y generar espacios de creatividad para dar continuidad a su obra. Miguel sigue vigente, sigue presente en las visitas continuadas en la Casa Museo, pero faltan encuentros poéticos en el patio de su casa con la participación ciudadana, con creadores y escritores. Miguel sigue presente con lecturas continuadas de su poesía y con rutas teatralizadas, pero falta mayor participación ciudadana y el foro social y teatro de expresión seguimos dando luz a su vida y a su obra en las calles de Orihuela, su pueblo y el nuestro, en los centros escolares dando voz a sus versos entre los surcos de los caminos y las veredas de los sueños. Y dice Miguel, todo está lleno de mí, de algo que es tuyo y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez, algún tiempo, tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, despasado de tu pelo, de algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos. Muchas gracias Manoli y ahora le damos paso a Álvaro Jiménez García del Instituto Cabral Miro. Muchas gracias. Bueno, yo voy a, si Manoli me lo permite, voy a apoyarme en su discurso que está muy bien, ha estado muy bien. Y bueno, efectivamente me voy a apoyar en la parte que ha comentado sobre la poca participación de los jóvenes y ahí casi por alusiones me siento un poco interperado. Efectivamente, pues los jóvenes, la verdad que, bueno, no se puede generalizar porque siempre hay gente que da sorpresas, pero el acercamiento a Miguel Hernández, bueno, en general la poesía es difícil y realmente somos los profesores, en mi caso que además soy de literatura, los que creo que tenemos ahí una responsabilidad, primero por la ciudad en la que vivimos que es Orihuela y tenemos que hacer difusión, creo que es obligado, de Miguel Hernández y luego de la poesía en general. Yo lo compruebo año tras año, curso tras curso, bueno, mi centro, el Gabriel Miguel recoge gente no solamente de Orihuela sino de muchas pedanías y uno comprueba sorprendentemente que hay gente de pedanías que, bueno, para ellos Orihuela es una ciudad muy desconocida, yo que soy de la moradica sí conozco o conocía a su edad más cosas de Orihuela que ellos que viven prácticamente al lado y que en teoría se supone que frecuentan mucho Orihuela. Entonces yo, bueno, cuando les propongo por ejemplo pues hacer siempre todos los cursos o casi todos los cursos les propongo hacer una especie de pequeñas rutas literarias, un vídeo en el que vayan recorriendo los distintos espacios irlandianos. Hay veces que tengo que explicarle dónde está cada sitio como si estuviese explicándole a alguien que viene de Canadá o Luxemburgo porque les digo la Casa Museo y no saben cuál es. Entonces tengo que decirle sí, al lado de Santo Domingo, ah, vale. Ya la Casa Natal es un logro, que sepan lo que es porque claro, la Casa Natal ¿qué es eso? porque es realidad interesante. Entonces ahí tenemos nosotros los profesores y las profesoras una misión y es importante para dar a conocer un poeta que además cuando ya los chavales pues van a la Casa Museo o visitan algún espacio grandiano de los que tenemos en la ciudad pues no todos porque bueno, tampoco vamos a decir que conseguimos que todos se conviertan a la fe poética pero sí que tenemos que más de uno pues luego con el tiempo pues recuerda ese vídeo o recuerda la visita sobre todo yo siempre hay un sitio que creo que es infalible que es la Casa Museo y sobre todo el patio ¿no? yo creo que ahí alguna vez lo he comentado pues con Aitor o con gente ahí simplemente con llevarse una cámara y ponerla y grabar tienes una película hecha una película además que no necesita nada porque es un espacio cinematográfico con una evocación tremenda y bueno ya para terminar porque no quiero extenderme tampoco más de los cinco minutos también voy a aprovechar lo que decía Manoli de la falta de coordinación de las distintas concejalías ¿no? es algo recurrente que se ve en Orihuela ¿no? como las concejeras muchas veces bueno, las concejeras o el ayuntamiento en general les falta hay un plan integral que desde luego creo que has dicho todas no sé si estaba la de Juventud yo creo que también sí pues para generar en los centros escolares entre los jóvenes también algo que que se cree en Orihuela y que permita que Miguel Hernández sea un referente para los jóvenes no sé qué hay que hacer tampoco yo tengo la solución mágica ojalá tuviese si la tuviese totalmente no estaría aquí y estaría en un sitio a lo mejor ganando más dinero pero sí que quizás y bueno no creo que sea culpa tampoco de este partido del otro sino bueno que no se ha llegado a descubrir o no se ha hecho o no se sabe no sé pero sí que tendría que hacerse porque bueno Miguel es fundamental para Orihuela yo este curso he tenido la sorpresa la gratísima sorpresa de hacer un intercambio de cartas basadas en poemas de Miguel con un centro Elías Monero de La Coruña hay una profesora de literatura Berta Otero que al principio del curso me mandó o bueno se puso en contacto conmigo no sé cómo tampoco la verdad que es una cosa un poco mágica para hacer un intercambio entre alumnos suyos y míos basados en Miguel Hernández entonces bueno nos hemos cambiado o intercambiado cartas en las que sus alumnos a partir de Besos de Miguel hacen reflexiones e incluso algunos hacen poemas y los míos han hecho lo mismo La Coruña estamos hablando de La Coruña es decir de otra parte de la otra punta de España una persona entusiasmada en la poesía de Miguel y entusiasmada y esto es lo grande en transmitirla a sus alumnados creo que ahí está el reto del profesorado y bueno no es fácil pero creo que debemos seguir con Miguel por supuesto como eje y luego con otros poetas el profesor Bancel citaba a García Lorca hay otros poetas que somos fundamentales para la poesía y arrastrar a partir de ahí a poetas modernos y contemporáneos que siempre también son importantes para que los chavales vayan conociendo ese mundo poético que les puede transmitir tanto y bueno creo que este es el reto y lo que desde la educación tenemos que dar bueno con todo tipo de actividades que puedan engancharlo la fundación por ejemplo también tiene la senda del poeta los sectámenes de las abarcas de siestas hay que intentar meterse en ese mundo tan difícil de penetrar que es el de los jóvenes pero yo creo que se puede conseguir un resultado muy bueno muy positivo y muy esperanzador así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias Álvaro y ahora en la otra la otra esquina a la izquierda Vicente Pina López de la libría Códex que que bueno puedes iniciar muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde en esta mesa redonda sobre nuestro poeta Miguel Hernández agradecer a la concejalía de cultura la tenía o bien todo el pueblo y a la fundación cultural Miguel Hernández la invitación a participar en estas ponencias no tengo el dato concreto pero no es habitual la invitación a un librero en este tipo de actividades que suelen ser más académicas por lo tanto doblemente agradecido al poder representar al sector de las librerías independientes modos de ver John Berger 1972 BBC televisión inglesa ese mismo año en este país comenzó el programa 1,2,3 de televisión española John Berger en 1972 enseñó al público anglosafón cómo abrir los ojos al arte desde al menos cuatro perspectivas origen la mujer como objeto pictórico la publicidad y su vínculo con la herencia visual y finalmente la transformación del significado de la obra original en el marco de sus múltiples reproducciones pero como esta noche hablamos de un escritor permítame nombrar a Virginia Woolf quien en 1926 en una conferencia que luego sería publicada escribió un texto titulado cómo debería leerse un libro según ella hay dos operaciones imprescindibles en la lectura la primera abrir la mente la segunda juzgar y comparar hablemos de Miguel Hernández desde ambas perspectivas desde modos de ver en este caso un escritor y desde cómo deberíamos leer para abrir la mente y juzgar se cumplen 80 años de la muerte del poeta nacido en Orihuela y desde la posición de un librero hablar de un autor siempre se relaciona con un lector con un cliente y en ocasiones con un amigo es una relación que deja de ser comercial para acceder a otro nivel el de compartir cultura y conocimientos es el momento del aprendizaje pues la lectura es siempre personal única pero transferible trasladamos hacia el otro lector lo que hemos asumido como nuestro la huella que nos deja ese párrafo ese verso que nos hiere o nos reivindica como apasionados como seres que comparten sensibilidades ese es nuestro modo de ver y juzgar este proceso de simbiosis es lo más increíble que recibe un librero abre las fuerzas al conocimiento de obras autores épocas y hasta chascarrillos ha sido y es un buen modo de conocer a Miguel Hernández y me lleva a la conclusión de que hay tantos Miguel Hernández como lectores siempre esa es su mayor vigencia darnos cuenta que tras 80 años de su fallecimiento sigue inspirando a otros autores músicos o estudiosos de su poesía nos presenta un poeta todavía vivo y es más que evidente cuando en las librerías seguimos recibiendo nuevos libros del autor sean homenajes estudios biografías o reediciones de sus obras pero siguiendo los pasos de John Berger el origen aquí me detengo en la propia generación oriolana coetánea de Miguel desde la visión de un librero es una relación difícil y me ha llegado personalmente así complicada y siempre dependiendo del lector y su implicación o visión política del autor para algunos era ese poeta comunista rojo que se metió en líos cuando según ellos no debía para otros es el símbolo de una ideología de un sentimiento democrático y de libertad para algunos era el poeta de las cabras de la huerta un zagal con pretensiones pero sin clase para otros el autodidacta el que supo crearse a sí mismo capaz de ver otros mundos posibles tras su salida de Orihuela es una postura espero y creo ya superada pues las nuevas generaciones de lectores adquieren otros aprendizajes a través del estudio de su vida y obra en los centros educativos y por tanto más alejada de los personalismos de quienes convivieron con él y su época abrir la mente juzgar y comparar como librero he vivido estas situaciones lectores que vienen buscando desde tierras lejanas al poeta y al hombre recuerdo claramente el matrimonio de Sevilla quienes no dejaron por un instante de alabar al poeta y buscaban ediciones de su obra publicadas en sus tierras valga recordar que no hay ninguna edición hecha en Orihuela el joven de Jaén que vino hasta Orihuela andando para conocer el entorno donde Miguel se inspiraba el viaje programado de mayores algunos recitaban maravillosamente versos de nuestro escritor los alumnos de centros educativos que se asombran con algunos pasajes de su vida como estudiante o con su amor por la naturaleza y todo lógicamente acompañado de libros permítame hacer una aportación a las múltiples ediciones de libros sobre Miguel Hernández quiero resaltar el improbo trabajo de José María Gutiérrez de la Torre quien desde 1979 en su editorial Ediciones de la Torre viene reeditando Miguel Hernández para niños y jóvenes y desde 2007 en el número 1 de la colección Alba y Mayo Color Miguel Hernández para niños y niñas y otros seres curiosos la edición del centro de lingüística aplicada de dos cuentos para Manolillo del año 1988 a cargo de quien nos acompaña don José Carlos Rovira en esta línea de libros dedicados a un público infantil resaltar también la publicación de la editorial Susaeta en el año 2000 de Miguel Hernández para niños ilustrada por Juan Ramón Alonso y que en tantas ocasiones nos han pedido los colegios para utilizar en sus aulas Hemos de esperar al centenario de Miguel en 2010 para que multitud de editoriales muchas de ellas en el ámbito educativo EDB Everest Anaya o SM editaran antologías para niños o breves biografías para introducir a los alumnos de primaria en el conocimiento de nuestro autor Muchas de estas ediciones ya no están disponibles tras el arrebato del centenario Esto me demuestra como librero que una conmemoración o aniversario de un escritor recibe una avalancha de ediciones de sus obras que pasado el momento ya no se mantienen en vigor En el contexto de biografías y estudios sobre Miguel y sin ser un especialista en la materia tengo claro que al principio de abrir mi librería era ya por el año 2000 me resultaba harto difícil localizar libros más allá de las ediciones de las editoriales Cátedra, Alianza o Espasa Las obras de editorial Aguilar Losada o Ediciones Cero estaban descatalogadas No fue hasta el año 2010 como os decía que muchas editoriales conmemoraron la figura de Miguel Hernández con antologías completas biografías o estudios de sus obras y quiero resaltar la labor de editoriales independientes que son las que renuevan el fondo de las librerías con libros claramente menos comerciales pero muy necesarios y quiero poner unos ejemplos unos pocos de los muchos que hay Miguel Hernández del que no está de Sergio Martínez Delicado publicado por Chamán Miguel Hernández de Espejos Americanos y Poética Taurina de José María Balfels publicado por Devenir Miguel Hernández de Concha Zardoya en edición de Norte Sur Editorial Miguel Hernández de La A a la Z de Francisco Esteve de Editorial Fragua las diferentes obras en homenaje al autor publicada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert Miguel Hernández y el Flamenco de José Gerardo de Editorial Signatura Cuentos para mi hijo Manolillo de Editorial Nórdica y con su Beneplático los dos libros publicados desde mi librería otro Miguel Hernández del hermano franciscano Francisco Gómez Ortiz y Bodegongorismo y Poiesis Périto en Lunas de Jesucristo Riquelme con ilustraciones de Alfonso Estuño resaltar el trabajo más reciente en el mundo literario del cómic con las aportaciones de Román López Cabrera con su Miguel Hernández Piedra Viva de Ramón Pereira y Ramón Boldú con La Voz que no Cesa y Carlos Esquembre recibido recientemente en las librerías con el título Las Tres Heridas de Miguel sin olvidar el enorme trabajo por parte de la Fundación Cultural Miguel Hernández con su colección Biblioteca Hernández nos dice John Berger y volvemos un poquito atrás que la publicidad es capaz de trastocar modificar nuestro vínculo hacia la obra de arte y con Miguel es muy evidente desde otros ambientes artísticos John Manuel Serrat probablemente el cantautor que más ha compartido la vigencia de la obra de Miguel Hernández a través de la música sin olvidar a Enrique Morente a Adolfo Celdrán o más recientemente el grupo Nax o Every Nights Boro Vallejo Gregorio Prieto Coetáneo de Miguel nos dejaron retratos del poeta y por supuesto nuestro barrio de San Isidro con sus murales escultores como Graviel Sosi también Cuanca o Joan Castejón probablemente la mejor publicidad para un escritor sea que otros medios artísticos reflejen la impresión recibida con su lectura a través de sus manifestaciones artísticas y por último Berger nos habla de la transformación del sindicado de la obra es imprescindible para tener un buen conocimiento de la lectura aproximarse a la biografía del escritor esto te marca una comprensión diferente y una mejor conexión con sus textos por lo tanto como nos decía Virginia Wall abramos la mente juzguemos y comparemos mientras tengamos entre nuestras manos un libro de Miguel Hernández seguirá siendo un escritor vivo quisiera terminar mi intervención haciendo una reflexión sobre las necesidades para mantener esta vigencia de nuestro poeta fomentar y hacer fomentar y hacer partícipes a los jóvenes escolares de todos los ciclos educativos de la figura del poeta universal introducir de nuevo la obra de Miguel Hernández desde los ciclos de bachiller y la prueba de EBAU promover en las universidades quizás las más próximas Miguel Hernández Alicante o Murcia tesis de fin de carrera o másteres sobre la figura y obra de Miguel Hernández realizar actividades con la implicación de figuras de todas las artes a nivel internacional recorridos pictóricos escultóricos musicales teatrales permanentes al aire libre en la ciudad de Orihuela y desde las administraciones públicas un apoyo sin fisuras a la figura del poeta que ha puesto nuestra ciudad en el mapa de la cultura internacional para finalizar agradecer a los lectores que se acercan a las librerías independientes preguntando por Miguel Hernández ayer mismo una lectora inglesa me pidió una edición bilingüe de su obra se la mostré y se la llevó encantada y claro mantuvimos ese momento de compartir sensibilidades y chascarrillos muchas gracias y no olvidemos que hay diferentes modos de ver y que debemos seguir juzgando y comparando para seguir manteniendo viva la figura de Miguel Hernández por cierto Laura Miguel en su libro leer mata nos dice leer hiere como una daga o una flecha que entra en el corazón así este librero que les habla conoció a Miguel muchas gracias muchas gracias Vicente y doy paso a Pepe Rayos de la luz muchas gracias efectivamente después de 80 años pues Miguel Hernández está vigente claro que sí y y para eso pues voy a echar un poco atrás brevemente la memoria para recordar cómo el arte ha contribuido a esa vigencia de Miguel Hernández recuerdo en Orihuela en 1971 os acordáis aquel homenaje que se hizo en el cine el viacho de Orihuela la asociación cultural TADER el profesor José Guillén García dijo estas palabras en Orihuela su propio pueblo había que en Orihuela su propio pueblo había un desinterés casi general y un desconocimiento casi total de la poesía de Miguel Hernández y después agradeció a la juventud oriolana su protagonismo en el redescubrimiento del poeta sobre todo desde los años 60 efectivamente aquí somos algunos que de aquella generación que tenemos ya cierta edad y hemos vivido esa experiencia decía Leopoldo de Luis que Miguel Hernández era un poeta fusilado por el olvido y tenía razón bueno pero fue precisamente a partir de los años 70 cuando Miguel Hernández comenzó a ser un poeta más o menos conocido y popular ¿no? a estar de alguna manera vigente entre otras razones como consecuencia del disco de Serrat que ha dicho ha mencionado Vicente en 1972 creo por los estudios que se hicieron en la universidad que fue cuando Miguel Hernández fue objeto de algunas tesis y también por convertirse en símbolo de lucha social y política no olvidemos para muchos de nosotros que estamos aquí y sus versos formaban parte de la lucha contra la dictadura su libertad era la nuestra y nuestra libertad era la suya en los años 70 seguimos efectivamente en aquellos años hubo un movimiento muy importante en el mundo de las artes plásticas ¿no? en aquellos años eran diferentes no fueron iguales que la memoria de los 60 y 50 cuando en España las vanguardias se organizaron en el grupo El Paso o en aquello de Equipo 57 o en el grupo Altamira que eran organizaciones de artistas que defendían su estilo contra la seriedad del arte en aquellos tiempos ¿no? pero también había una serie de artistas que se unieron en agrupaciones por ejemplo en la UPA Unión Popular de Artistas que estaban claramente comprometidos de la lucha contra la dictadura al lado de los ciudadanos no defendiendo un estilo puramente estético ¿no? criticaban también una cosa la cultura la cultura no solamente del pasado franquista sino también la cultura que de alguna manera todos sabíamos que iba a venir próximamente cuando la democracia llegara a España ellos defendían o defendíamos de alguna manera pues que había otras formas de hacer y comunicar el arte pues los artistas se asociaban y editábamos revistas folletos octavillas carteles era aquello de elevar el panfleto a la categoría de las bellas artes pero un arte combativo y artistas muy buenos y muy importantes ¿no? sobre todo organizaban murales murales populares y participativos en los barrios que había cierto desarrollo de asociacionismo ¿no? toda una experiencia que pretendía cambiar sobre todo la percepción la práctica del arte y de la cultura el homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández que se celebró aquí en el año 76 hace ahora mismo 46 años creo fue precisamente se enmarca en este en este en este campo de lucha de algunos artistas muy buenos y muy reconocidos al lado del pueblo para defender otra cultura y para defender otros ideales y hacer del arte un aprendizaje continuo y una concienciación ¿no? pero tampoco fue el único este homenaje nuestro que se hizo aquí en Orihuela Ciudad Pegaso se organizó un homenaje a Antonio Machado en los años 70 el Ateneo de Vallecas también comprobar como los Ateneos aquellos el pueblo saharaui también fue defendido y también defendido contra el colonismo se pintaron murales en el barrio de Portuvalete en Madrid y fue muy importante se pintó hasta un guernica estamos hablando del año antes de Orihuela en la Universidad Compultense se organizó otro homenaje muy importante en el 76 en las facultades de filosofía y letras Arcadio Blasco que era de la UPA toda esta gente Blas de Otero Enriquece Tantato todos los que después estuvieron aquí también desde Madrid pues voy a mencionar a la Galería Rero una galería donde estaba Pino Calabuch y Alberto Corazón muy combativa el Cubri también la familia de la Pies un colectivo de artistas muy combativo muy en la izquierda y hace el tiempo defendiendo la democracia y luchando por las libertades y desde todas partes los años 70 fueron muy 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 concienciados en ese aspecto en nuestra generación que teníamos entre los 20 y los 30 años bueno en Orihuela que voy a decir que todos sepáis de este aspecto pero he tratado de encajarlo dentro de de un movimiento por una cultura diferente no solamente por pintar una pared o hacer un homenaje a un poeta sino que había más cosas y estaban contenidas ahí se gritaba en aquel tiempo se gritaba Miguel Hernández cultura popular lo que gritábamos allí en el barrio San Isidro también la familia la Pies hizo una especie de performance que ponían unas máscaras que era la cara de Miguel y gritaban todos somos Miguel Hernández también fue muy interesante artistas que ya conocéis Cario Blasco Carmen Perucho Mario Cambiela etcétera también hubo conciertos pero claro todo también el grupo Karcha Maruel Ferena Elisa Serna que murió en el año 2018 y nosotros tuvimos la suerte de reencontrarnos con ella en Madrid y nos contó aquella experiencia y casi lloraba de lo emocionante que sentía aquellos tiempos y todavía nos cantó unas canciones allí en el monumento a Miguel Hernández de la Moncloa bueno había en Orihuela había un montón de gente que tengo aquí para poder nombrarlos que hicieron un grandísimo trabajo y un gran esfuerzo y no había ni mucho menos un ambiente que pudiera vamos estaban perseguidos o estábamos de alguna manera de girarlos se editaron carpetas muy importantes con muy buenos artistas pues empezamos por también el equipo crónica por ejemplo etcétera yo creo que que está vigente Miguel Hernández también por un esfuerzo que se hizo desde el arte además también recordando que Miguel Hernández en toda su historia estuvo rodeado de artistas tuvo mucho contacto con artistas por las vanguardias por el grupo de Vallecas o por otros estaba realmente siempre hablando con ellos y en contacto en la casa de las flores allí bueno define un montón de artistas en unas palabras la práctica artista se hizo en nuevos espacios de sociabilidad por ejemplo en los barrios se acercaron las artes plásticas al pueblo donde era Miguel donde somos nosotros un arte de carácter pedagógico porque había mucha enseñanza mucha enseñanza y mucho mensaje el acento sociopolítico del arte no lo olvidemos el arte no es inocente un paisaje es arte político también no lo olvidemos todos luchaban por una nueva conciencia colectiva esto era el esfuerzo que hacían para nosotros que algunos que estamos aquí participamos fue nuestro particular mayo del 68 es verdad lo que pasa que en vez de pintar frases ingeniosas pintábamos nada más y nada menos que poemas y versos de Miguel Hernández nada más y nada menos desde luego después todo cambió por desgracia pero eso sería otra historia que hablaremos en otra ocasión muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Pepe y doy paso al profesor José Carlos Rovira hola buenas tardes nos planteamos con todos ustedes que están aquí precisamente por la vigencia de Miguel Hernández nos planteamos su vigencia yo creo que está respondiendo este año que se cumplen los 80 años de su muerte está respondiendo también a una conmemoración por el alto significado que Miguel Hernández tiene en nuestra poesía en nuestra cultura en la tradición poética que significa y que es la tradición poética una de las principales del siglo XX yo creo que hace unos días en Zúrich estábamos porque no fuimos ni tú ni yo pero Aitor teníamos que estar hablando de Miguel Hernández en un congreso de la Universidad de Zúrich es en cualquier caso un poeta con lectores con muchos lectores con reflexión y atracción máxima en un trabajo en un libro el taller literario de Miguel Hernández entre los clásicos y la vanguardia he intentado hace poco hace un par de años dar cuenta de algo que es la pregunta esencial que nos lleva a hacernos Miguel Hernández que explica que un muchacho que muere antes de cumplir los 32 años que tiene 10 años de escritura que tiene una formación digamos al menos autodidacta y con muchos valores sin embargo entre los clásicos y la vanguardia posiblemente lo explican sus papeles esos papeles que desgraciadamente no están en Orihuela no están en Elche están pero bien están en Jaén bien conservados yo siempre hay algo que querría decir que es un esfuerzo literario y cultural sin precedentes en nuestra tradición literaria el que explica que en 10 años se haga un tránsito tan fuerte tan fuerte que es toda la poesía española en los significados mayores desde el 27 hasta lo que inicia la posguerra y yo ya siempre como a veces leo cosas que escribo yo pero a veces me gusta más cosas que han escrito otros es decir creo que algunas ideas fueron esenciales y voy a sintetizarlas para explicar esa vigencia Carlos Busoño un poeta tan diferente a Miguel Hernández en 1960 a propósito del cancionero y romancero de ausencias que se estaba conociendo en aquellos momentos decía lo siguiente todo poema expresa la vida pero a veces lo hace de una forma simbólica o indirecta Miguel Hernández inaugura en este libro y en otros suyos una dicción en que la vida queda aludida de un modo relativamente inmediato en numerosas ocasiones características sentimos el poema incluso como manifestación autobiográfica en esto Miguel Hernández se adelantó a todos los poetas españoles de su tiempo y como la estética posterior iba en gran parte a seguir en diferentes versiones tal de rotero el poeta de Orihuela puede ser considerado como uno de los maestros de las venideras generaciones creo que ese sentido de adelantarse en el tiempo un poeta desde esa formación es uno de los valores principales de la vigencia de Miguel Hernández para Busoño fue maestro de las generaciones posteriores una carta personal de don Jorge Guillén un poeta tan diferente al que Hernández admiró tanto es decir Hernández copiaba en papeles los poemas de Guillén porque no tenía el libro cántico y en 1978 me decía en una carta y Miguel Hernández mire usted poeta genial genial esencialmente lo fue aquel pastor extraordinario han florecido excelentes poetas en la postgerra española pero el último grande es Miguel Hernández la gracia la ternura los hallazgos constantes la situación patética poeta único poeta único y a la vez popular en el más elevado sentido del término bien yo creo que esa carta y un tercer sentido que siempre he utilizado de quien fue compañero de cárcel que es el sentido de Antonio Moro Vallejo explicándonos el significado esencial de Miguel Hernández para mí es Miguel Hernández decía don Antonio un poeta necesario eso que muy pocos poetas incluso grandes poetas logran ser la más honda intuición de la vida del amor y de la muerte brota de su fuente como de esas otras pocas fuentes sin las que no sabríamos pasar y que se llaman Manrique o San Juan de la Cruz o Fray Luis o Machado como ellos él sobrenadará el olvido de los años innumerables sostenido por la realidad esencial de sus jornaleros de su escoba de su cebolla de su sudor de sus besos de su luz de su sombra y por último un sentido que también nos convoca y que es importante que es Miguel Hernández poeta de la memoria la generalitat valenciana declaró efectivamente el día de la muerte Miguel Hernández como día de la memoria y creo que este valor es esencial un maestro al futuro que tuvo la suerte de ser su discípulo durante una época Orestes Macri crítico del hermetismo explicaba una vez en una polémica con Darío Cucini que por cierto acabáis de publicar en un excelente libro de Morelli acabáis de publicar y de reconocer esa polémica explicaba el valor de Miguel Hernández en polémica diciendo el mensaje es una figura de lo posible que es la raíz semántica de esta poesía que señala uno de los rarísimos instantes de la historia lírica coincidente con la historia humana de la libertad y de la verdad bien creo que esa coincidencia de la poesía lírica con la historia humana de la libertad y la verdad es uno de los valores esenciales de Hernández e incluso hoy hoy cuando en Europa cuando en España amenazan de nuevo nuevos fascismos fascismos de otra forma sin uniformes fascismos neoliberales pues bueno pues es necesario recordar yo siempre lo recuerdo ya no voy a leer el poema entero porque no hay tiempo un poema que todos tienen en la memoria asturianos de braveza vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos del alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces relámpagos nacidos entre guitarras etcétera etcétera la unidad de los pueblos de España frente al fascismo es la gran lección de Miguel Hernández muchas gracias muchas gracias José Carlos Rovira por tu intervención y da hoy doy paso a José Luis Terón el último de los que hoy nos congrega y quiero agradecer a las personas que están aquí en las mesas que se han ajustado por lo general al tiempo que se les que se les pidió bueno una responsabilidad acabar acabar el acto este es el problema de tener la feita en el apellido la verdad es que no vamos voy a intentar ajustarme también al tiempo porque lo que voy a decir quizá me llevaría una conferencia de hecho me llevó parte de una conferencia en Madrid en el Instituto de Barajas que me invitó aquí el amigo Tete Rayo y lo que voy a decir pues es muy esquemático y desde luego sin matices entonces os ruego que entendáis el poco tiempo que tengo para desarrollar lo que voy a decir bueno en primer lugar resulta chocante ¿no? nos planteemos la vigencia de Miguel Hernández cuando probablemente sea uno de los poetas con una bibliografía más extensa ¿no? una bibliografía grandísima y ejemplos tenemos aquí perfectamente con profesor Valdez profesor José Carlos Rovira autor y bueno y luego también todos los que están aquí en la mesa que han han aportado incluido yo mismo también hemos aportado nuestro grano de arena a la bibliografía hernandiana eso ya digo que resulta resulta extraño y al mismo tiempo también no hay que olvidar que junto con Jesucristo si tenemos en cuenta que existió aunque fuera como profeta pues es el único personaje histórico que tiene dos homenajes al alma entonces bueno realmente ¿qué podemos plantear de la vigencia de Miguel Hernández? pero bueno sí sí que podemos hablar y yo voy a me toca hablar de la escritura bueno podría podría decir que ahora mismo pues veo que hay muchísimo a Miguel Hernández se le utiliza demasiado para muchísimas cosas ¿vale? para un roto como a poner un descosido desde la Semana Santa hasta los moros y cristianos en fin no me voy a extender pasando por el equipo de fútbol de la Orihuela Deportiva etcétera etcétera pero es claro eso junto con muchísimos más homenajes que se hacen a Miguel que a mí me parecen imprescindibles realmente a mí me parece que lo que se intenta de alguna manera también es desactivar al poeta tanto la potencia estética verbal es decir lo que es esa gran capacidad imaginativa también de Miguel Hernández como la política y social el compromiso ético del que se ha hablado tanto eso es una de las cosas que quería quería decir luego por otro lado es una escritura universal se abusa mucho el término universal ¿de acuerdo? pero bueno vamos a ver el otro día lo hablaba con el profesor Morelli me alegré que me diera la razón porque tenía tenía mi reserva digo veremos a ver ¿qué ocurre? ¿qué me dice? yo creo que a Miguel Hernández se le trata mucho desde la devoción pero no tanto desde la devoción no se conoce tanto como parece la obra de Miguel Hernández a pesar de todo el trabajo que se ha hecho y sin menoscabo en absoluto de todos los que están aquí en la mesa y todos los que no están y sobre todo desde el centenario que se ha hecho mucho pero sigue habiendo una gran laguna de conocimiento respecto a Miguel Hernández de su obra y luego ya no voy a hablar de países de habla hispana países de ser no se habla la lengua española pues Miguel Hernández está muy poco mal traducido salvo de los que tienen entonces yo creo que hace falta traducir a Miguel Hernández más y mejor que esté a la altura de otros poetas como San Juan de la Cruz por ejemplo Quevedo ya llegamos a nuestro siglo Lorca Alberti incluso Valente Gil de Villain Maruiz Cernuda yo bueno cuando he viajado y los contactos que tengo de escritores extranjeros la mayoría conocen a poetas incluso contemporáneos que aquí en España no son tan conocidos y Miguel Hernández no lo han leído porque no hay prácticamente nada no tienen donde acudir entonces eso creo que es una laguna que hay que yo creo que hay que salvar hay que solucionar ese problema por otro lado está el tema de la escritura la influencia de Miguel Hernández de la escritura actual y cuando hablo de la escritura actual me refiero a escritores que han nacido ya cuando murió el dictador es decir en finales del 70 y ya los más jovencitos la verdad y seamos realistas hagamos autocrítica la mayoría no conoce a Miguel Hernández no leen a Miguel Hernández hay un caso de un escritor conocido laureado de treinta y tantos años que vino a Orihuela y me confesó que había leído a Miguel Hernández durante el trayecto en el tren y me dijo es una pasada había descubierto a Miguel Hernández no pongo muchos más ejemplos porque no me extendería demasiado y bueno ¿qué está pasando aquí? no lo sé pero bueno le influyen mucho más autores androsarrones como Emily Dickinson Silvia Plath Anceston joven que Miguel Hernández y además lo reconoce no hay nada más que ir a sus poéticas y veremos que no está Miguel Hernández y luego ya en el plano ya digamos llegando ya al terreno oriolano bueno pues yo hablo creo hablar en nombre de muchos de mis amigos y compañeros y paisanos oriolanos y sobre todo mis compañeros de Empireuma pues nos pesa lo que diría Harold Bloom la la angustia o la la ansiedad de influencia ¿no? Miguel Hernández que lo queremos mucho lo valoramos mucho lo debemos mucho que coste esto me ha costado algún que te lo diga pero claro nos ha supuesto también una dosis de cierto modo porque todo lo que hacemos pasa por Miguel Hernández todo lo que hacemos tenemos que justificarlo a través de Miguel Hernández yo mismo ahora ya se hable en el terreno personal lo que se ha escrito sobre mi obra salvo en los últimos reseñas que ya parece que no pero casi siempre los críticos que han hablado en mi obra salvando algún que otro amigo que hace digo desde fuera siempre han buscado la referencia a Miguel Hernández cogida por los pelos y me han buscado influencias que realmente no tengo porque yo creo que Miguel Hernández no ha influido realmente en los poetas de Orihuela y se ha influido ha influido tan sencillamente o de manera no muy nítida en mi poesía igual insisto no quiere decir que no valoremos y no quedamos a Miguel Hernández que lo queremos mucho pero eso es una realidad y debo decirlo entonces bueno lo que decía de las referencias yo me acuerdo incluso cuando era niño prácticamente tenía 14 15 años que publiqué mi primer poema en la revista del instituto Gabriel Miró me dieron un premio también el jurado dijo que había influencia de Miguel Hernández yo entonces no había leído a Miguel Hernández todavía ¿por qué? porque se nombraba leguera bueno es que el paisaje oriolano está arreglado nosotros y lógicamente alguna confluencia va a haber pero eso es lo digo porque bueno necesitamos también volar de Miguel Hernández aunque no se trata de matar al padre las figuras prohibidas no de matar al padre seguimos queriendo al padre seguimos admirando al padre pero necesitamos volar también tener nuestra independencia y que no tenga que pasar todo por Miguel Hernández y por los homenajes que se celebran a Miguel Hernández para que se nos reconozca la obra que que tenemos o que o lo que hacemos ¿no? es decir que al menos se nos da igual en fin no me enrollo más porque no soy el último y creo que ya estamos ya no en intervención de la ciudad muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias José Luis yo sí que quisiera un poco hacer un resumen y luego si nos diera tiempo sí que me gustaría con un poco de orden y teniendo en cuenta el tiempo pues si alguien de aquí de los que aquí están presentes quisiera pues decir algo preguntar a alguien de los que están aquí en la mesa pues sí que con tiempo y en su debido orden lo haremos pero yo sí que quisiera destacar algunas de las de las cosas muy interesantes que aquí hoy se han dicho por ejemplo sean tanto Manoli como Álvaro han coincidido en la falta de coordinación de las áreas de las concejalías en la difusión y promoción de Miguel Hernández Manoli también Manoli García ha comentado la falta de implicación empresarial también en en el fomento de difusión de la obra de Miguel Hernández y la escasa participación se dana también en el caso ya lo he comentado de los muros de San Isidro y en otras iniciativas relacionadas con el fomento de Miguel Hernández a veces no hoy es el caso por suerte y por fortuna pero a veces hay actos que organizamos o que organizan otras entidades en las que bueno nos encontramos pues contadas cuatro personas evidentemente no se trata de que todos los días todas las semanas se hagan aquí actos y todo el mundo entendemos que también o yo entiendo particularmente que los efectos de la pandemia han producido también un cambio muy probablemente en la elección de ocio por parte de las personas queremos salir queremos queremos en fin es lógico pero no es yo creo que va un poquito más allá también José María ha indicado que en el caso del estudio filológico en el caso de Miguel de momento está garantizado y también por esa por esa como ha dicho también el profesor Rovira por esa identificación concreta de persona y hecho contemporáneo hecho histórico por la memoria de la historia que él ha mencionado y que creo que es algo que nos conjuga y algo que nos interpela y algo que nos compromete también en este aspecto Pepe Pepe Rayos ha mencionado con ese hilo narrativo e histórico pues un poco como se ha ido gestando y cual ha sido la imagen y la visión de Miguel Hernández a partir de los años 70 e incluso aquí en Orihuela que me ha parecido muy interesante esa relación de arte lo que era o lo que se pretendía con el fomento de una verdadera cultura popular una verdadera cultura popular que también en fin porque es verdad es de justicia decirlo desde la Atención Sociocultural Viento del Pueblo desde el principio se ha pretendido y desde la Fundación Miguel Hernández con también visión crítica también hemos fomentado también quisiera destacar la intervención en este caso de Nucci Belchí porque ha destacado precisamente aquellos aquellos rasgos o aquellos puntos en los que hay coincidencia en la obra y la poesía de Miguel Hernández con la lucha que desde el feminismo se realiza con el anticlericalismo con el pacifismo y yo creo que me ha parecido interesante yo quisiera destacar que Miguel Hernández evidentemente era una persona un hombre que tenía una formación una cultura de su tiempo en este caso pues claro criado con estructuras patriarcales y machistas pero también yo quisiera destacar y quisiera recordar porque bueno también de justicia es decirlo que fue también una persona que durante la guerra civil en una crónica quiero recordar que recordaba recordaba como la mujer y en este caso recordaba a sus hermanas y a su madre estaban bajo el yugo del hombre bajo el yugo de su propio padre y como él pretendía y quería y anhelaba también para ellas para esas criaturas como él decía un futuro y un anhelo mejor y desde luego qué mejor decir como hombre como poeta también en las cartas en las que hablaba precisamente me parece que es importante independientemente de que su hijo fuera un varón todo lo que él pretendía de educación de fomento de la ternura de la educación como garante y como superador también de diferencias en sus cartas me ha parecido muy interesante Nucci esa concordancia del movimiento feminista con estos rasgos de la poesía de Miguel Hernández también quisiera de Vicente Pina destacar como resumen el boom editorial a partir del 2010 con pequeñas editoriales con también con por qué no con formas y variantes distintas de fomento y de acceso a la obra de Miguel cómic este año tenemos uno el año pasado tuvimos de Román López Cabrera otro la música la escultura hay muchas formas hay muchas formas de que la juventud pueda acceder y los demás podamos acceder a la obra de Miguel Hernández y no siempre desde el tradicional formato de libro o desde las obras completas que me parece también una forma muy interesante de acceso a Miguel Hernández también ha dicho algo que yo me parece interesante aquí tenemos un representante de la Universidad de Alicante José Carlos Rovira y quizá pues pueda servir esta interpelación directa no tenemos a ningún representante del UMH bueno yo como secretario académico de la cátedra Miguel Hernández me puedo interpelar a mí mismo que promocionar a Miguel Hernández en las pruebas de acceso a la universidad me parece interesante y también los trabajos en trabajos de fin de carrera fin de grado etcétera me parece que eso es muy importante fomentarlo incluso yo lanzándome ya un poco así al ruedo de cara al año que viene ¿por qué no? y rascándonos desde la fundación el bolsillo fomentar el realizar unas bolsas de estudios de trabajo etcétera fomentar con ese dinerillo que podamos aportar a que haya jóvenes que se dediquen a investigar y a coordinarlo con las dos universidades públicas alicantinas la UMH y la UA estudios de fomento aquí está Rovira yo conozco lo que desde la Universidad Miguel Hernández se realiza se trabaja desde el archivo de la democracia por ejemplo desde el centro de estudios latinoamericanos Mario Benedetti del que él es del que el profesor Rovira es miembro me parece muy importante y muy interesante hacerlo eso y a la vez como ha dicho Álvaro coordinarlo también pero necesitaríamos alguien que lo coordine desde el área correspondiente municipal desde no y no dedicarlo solo o no basarlo solo en el voluntarismo de algunos profesores porque por desgracia yo lo entiendo mi mujer es maestra de infantil y primaria he hablado con Álvaro en varias ocasiones también a veces el temario el tema del formularismo el tema de la burrocracia todo eso hace que poco a poco en este caso la figura de Miguel Hernández concretamente se vaya reduciendo y solo desde el voluntarismo no se puede desde el voluntarismo generoso y que agradezco también de corazón de algunos profesores y docentes no se puede fomentar y habría que desde el área porque yo me voy a adelantar Miguel Hernández debe ser un asunto transversal en el municipio de Orihuela quiero defender esto no se trata de que Miguel Hernández se fomente desde el área de la cultura desde el ámbito educativo no deberían estar todos los concejales independientemente de su signo político ya sabéis que aquí en Orihuela tenemos varios partidos en el equipo de gobierno municipal y también porque no en la oposición y debe estar por encima de cualquier de cualquier asunto digamos de quítate tú para ponerme yo y esto me parece que es un asunto transversal yo lo he dicho en muchas ocasiones evidentemente sin mucho éxito también me parece muy interesante que Rovira haya en este caso comentado que es un poeta Miguel Hernández de lectores que se adelantó a su tiempo y como lo ha dicho y lo he dicho antes al principio el poeta de la memoria el poeta de la memoria que hoy también nos congrega aquí independientemente de esa fecha redonda de los 80 años y por parte de José Luis Celón el último que ha terminado y que me ha parecido que ha ofrecido en mi opinión unas ideas muy interesantes pues a veces yo espero que este no sea el caso a veces el abuso de su figura de las conmemoraciones redondas etcétera pues ha hecho que se reste potencia como él ha dicho potencia verbal y también política al mensaje de Miguel Hernández a veces en el caso de Miguel Hernández de tanto hablar de Miguel Hernández como reclamo turístico ojo no lo critico me parece bien no lo voy a crítica que no se entienda esto como una crítica pero no solo como reclamo turístico algún destacado que ya no está en el gobierno local decía que Miguel Hernández había que recordarlo por esos borbolitos por esos poemas que él escribió primeros bueno tiene su relevancia pero Miguel Hernández es mucho más que todo eso y hay que recordar que como bien ha dicho Vicente cuando van a su a su librería que es referencia aquí en Orihuela pues vienen personas de muchos lugares o a la Casa Museo también eso lo tenemos que utilizar tenemos que ser desde Orihuela inteligentes para realmente utilizar no solo desde el ámbito económico turístico etcétera fomento de nuestro municipio y de toda la comarca sino también desde el punto de vista ¿por qué no? lo ha dicho antes el profesor Rovira estamos tenemos la bestia parda que nos está esperando espero que no detrás de la puerta pero está la bestia parda del fascismo disfrazado de muchas maneras de una manera muy probablemente más amable y yo creo que Miguel Hernández es precisamente este yo creo que debe ser quien ejemplifica y simboliza todo lo que lo bueno todo lo que de bueno tiene lo que casi más de 40 años de lucha contra en este caso el franquismo y después significa esto me parece muy importante y también lo que ha dicho José Luis a ver es verdad está mal traducido poco traducido afortunadamente en Italia recientemente incluso el profesor Morelli nos enseñó el otro día hace dos semanas concretamente una traducción que él ha realizado con un prólogo de Luis García Montero no es suficiente debe traducirse mejor porque da la medida internacional de la figura de Miguel Hernández también Vicente Pina ha lanzado aquí un me parece muy bien y yo lo puedo ¿por qué no? no se ha hecho ninguna edición de Miguel Hernández con pie de imprenta de Orihuela eso habría que hacerlo el año que viene el 1 de enero Miguel Hernández pasará sus textos su obra pasará a dominio público ¿por qué no? hacerlo el año que viene y también José Luis Tenón alguna vez lo ha comentado que a veces Miguel Hernández se convierte para los escritores locales o se puede convertir espero que no en una losa no en general también ha dicho que no ha influido en la obra de estos autores de los autores locales aunque respeta aunque se respeta evidentemente su figura etcétera me parece que muy en grandes rasgos estos son algunos de las ideas que desde aquí desde aquí se han lanzado apuntes que yo he tomado que me parecen desde verdad muy iluminadores muy generosos por su parte y bueno yo quisiera también aparte de agradecerles y no enrollarme más porque los protagonistas son ellos con sus ideas con su generosidad y con este abanico voy a utilizar un término que se utiliza mucho para Miguel poliédrico me parece muy interesante y desde luego pues que ojalá si somos capaces de poder algunas de estas cosas que se han puesto aquí sobre el tapete y que habéis escuchado pues poderlas poner en práctica yo quisiera también por el tiempo que son las 9 y 5 si alguien ya sé que es muy atrevido por mi parte pero si alguien quisiera plantear alguna cuestión algunas de las personas que están aquí y que hoy generosamente nos acompañan pues bueno es el momento para poder para poder hacerlo ¿si? José Licente Buenas tardes a esta mesa de lujo a 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 que traigo es que los castañazos los siguen dándolos de siempre en los riñones de los que no miran y se dan cuenta de lo que quieren, eso por un lado. Por otro, por desgracia, yo creo que tendríamos que aprovechar un poquito el tirón del mensaje ético y también el mensaje para quitarle la venda de los ojos y por nuestro ámbito educativo utilizarlo también, como una herramienta más para quitarles la venda de los ojos a los que por desgracia no quieren pensar o no saben que pueden pensar. Eso por un lado. Por eso y por otro lado, comparto lo que ha dicho José Luis, que nos pesa como una rosa y hay bastante. Yo creo que sí que nos viene muy bien, como caldo de cultivo, que es una actividad literaria, pero no tiene por qué ser siempre basado e inspirado en, sino aparte de, en un lugar donde hay, como dirían los andaluces, mucho arte. Eso es lo que me interesaba a mí, comunicar. Yo, si se me permite, bueno, tú sabes porque eres un asiduo frecuentador del ciclo de encuentros con la poesía que clausuramos ayer, el octavo ya. Ese es un poco el propósito de alguna manera también que coordina además José Luis, que José Luis Celón, precisamente dar voz a, no solo a poetas de Orihuela, sino de la comarca. Y que, bueno, yo quiero aquí decir, ya que estamos a veces aperando a los políticos, que aquí, muy cerca, muy cerca de Orihuela, Benejúzar, diez minutos, desde la alcaldesa Rosalá Yester García, pues bueno, pues está fomentando precisamente la creación e incluso, tendría que ser por responsabilidad de Orihuela quien aglutinara, pero bueno, en este caso es Benejúzar. Y bueno, y hay que decirlo. O sea, y ese es un poco el propósito y el espíritu también de lo, creo yo, que despierta José Luis, que es el coordinador, de ese ciclo. Es insuficiente, claro que es insuficiente y eso, yo lo sé, por responsabilidad lo tengo que decir. Pero bueno, ayer se clausuró, y ha tenido, y en estas ocho sesiones, ocho, ya llevamos ya, ocho ciclos, ocho ediciones, perdón, pues está teniendo un éxito que nos dice que todavía esto tiene futuro. O sea, la poesía, aunque nos alimentemos, pero tiene su futuro, por lo menos en la comarca. Y ahí estamos, y ahí evidentemente apelaremos e interpelaremos a los responsables municipales para que lo sigan, para que lo sigan fomentando, que es su principal, o debería ser su principal responsabilidad. Como así también, la semana pasada aquí, desde la Asociación Cultural Oral Área, que tiene también una actividad editorial, pues se realiza, aquí está Álvaro, que es uno de los responsables junto con Luisa Pastor. Y bueno, eso es un, que es insuficiente, claro que sí. Pero bueno, yo no quiero ser, hoy me he levantado esta mañana muy pesimista, pero desde luego, a medida que he estado escuchando las intervenciones, bueno, pues soy por lo menos más, un poquito más optimista. Y desde luego, muy agradecido por lo que aquí se comenta, que nos arrojan, yo creo, la luz a un camino que esta mañana he visto un poco más oscuro y que hoy lo veo, esta tarde lo veo un poco más claro. Yo quiero aclarar, por supuesto, que, bueno, lo que hemos hablado yo, o sea, que Miguel Hernández no solo lo queremos, que además lo valoramos y lo admiramos como escritor, por supuesto. Es que no haya duda en absoluto de que no… Lo digo porque una vez un periodista local que dijo, ya sabemos todos que a José Luis Cerón no le gusta, y además está publicado, no le gusta a Miguel Hernández. Por favor. Claro que me gusta a Miguel Hernández. Y como lo que dice Aitor, pues bueno, algunas de las personas que han acudido a los ciclos, pues algunos no habían leído a Miguel Hernández, prácticamente, o no, no conocían, pero no lo… Y se han acercado a la figura de Miguel Hernández. Yo creo que algo ha servido también para… Y de hecho, en los libros, en los volúmenes que publicamos, pues hay siempre un texto que publican los autores invitados sobre Miguel Hernández. O sea, que bueno, solo puedo responder a tu alusión. Bueno, yo… Sí, 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 sí. Vamos a ver, dos cosas, muy rápidas. La primera, se haga lo que se haga, tenemos que tener muy presente que en todas las actividades con cualquier sector de personas tenemos que luchar contra algo que son las tecnologías que, concretamente, para la gente joven se ha convertido en algo absolutamente imprescindible, absoluto. Y es muy difícil reconvenirlos y quitarles la importancia, por lo menos que se separen un poco de ellas para, pues, por ejemplo, para contemplar la poesía. O para leer poesía. Que a pesar de todo, la poesía es el hermano pequeño de la literatura. Hay gente que lee novelas y por si no ha cogido un libro en la vida. Pero a mí me parece una cosa muy importante, ¿sí? Lo que se quiere llegar a la gente joven. Yo recuerdo que una vez en clase, un alumno me preguntó, oye, ¿y tú por qué has estudiado historia? ¿Por qué te gustó la historia? Y no te gustó otra cosa, ¿sí? Yo le expliqué por qué mi opción de vida profesional fue enseñar historia. En fin, si los chavales, la gente joven no sabe por qué una persona decide un día ponerse a escribir ciertas cosas que son desconocidas para mis arrastras, nunca lo sabrá, nunca se lanzará. Es que el factor humano es muy importante. Porque, no sé, no recuerdo a alguien que ha dicho, no recuerdo quién de vosotros, cómo empatiza, cómo Miguel Hernández empatiza después de 80 o 90 años. Tú le estás leyendo y me lo estás diciendo así. Y hemos conseguido saber por qué. Por qué Miguel Hernández escribía lo que escribía. Ya no cómo lo escribía. El factor humano. Entonces, si queremos aplicarnos a las personas en esta difícil edad, que es cuando se enganchan. Si enganchan a lo peor, también se pueden enganchar a lo mejor, que son los adolescentes. Hay que explicarles el por qué una persona decide, con eso escribís, algo de lo que tú en ese momento no participas y quizás no entiendas, pero sí sabes que tú eres un ser humano, que eres capaz de hacer exactamente. Yo siempre me acuerdo cuando me lo preguntaron a mí. ¿Y tú por qué? ¿Qué gustó la historia? ¿Por qué tuviste tu historia? Estabas interpelando a mí. Es una cosa de otra. Muy bien. Muchas gracias, Nuria. ¿Hay alguien más que quiera...? Sí, tú. Bueno, yo no soy una entendida para nada de tipo académico, pero soy una enamorada de la poesía. Y, por supuesto, de nuestro Miguel Hernández, total. Y de toda la exposición que han hecho ustedes, por supuesto, magnífica toda, el saco de la conclusión, pues también, y como ha aportado Nuria, me parece fundamental que esa poesía llegue a la juventud. De manera telemática, de manera como sea, pero la juventud tiene que leer poesía, porque me consta que una vez que lees poesía te quedas enganchado. Y vamos a no dejarnos, porque Miguel Hernández está ahí, y la historia está ahí, y tenemos que recordarla. Pero tenemos que aplicarla al día de hoy. Yo siempre digo que es... Yo soy católica cuando voy a un sermón. Vas a un sermón y te explican en la profecía de su tiempo y no te llega. Llegas a Santa Justa y esa torre te lo aplica al día de hoy y la iglesia está llena. ¿Por qué ha llegado al pueblo? Pues la poesía de Miguel Hernández tiene que llegar al pueblo. Y de hecho, nada más que la lees, nada más que la cantas, que yo me encanta de cantar la poesía, pues te enganchas. Y a la juventud, tal como ha dicho Álvaro, hay que comentarla, hay que meterle la poesía de Miguel Hernández. Y Manoli, pues, precisamente ha hecho eso. Ha metido esa guerra, la ha metido en la poesía de Miguel Hernández, que es totalmente actual. Ha sido magnífica la exposición que han hecho todos ustedes. Y bueno, yo les hablaba. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se manifiesta en la sociedad de esa misma época? ¿Y cómo lo viven las mujeres? Yo sé que es posible algo. Solamente es posible. Mira, vamos, tal y como yo lo veo. Es que a veces... Una pincelada. Una pincelada. Es que muchas veces es la manera de sobrevivir. Es la manera de sobrevivir que tenemos las mujeres. O sea, adaptarte un poco al medio para poder llevar adelante esto. En la medida que vamos abriendo los ojos, vamos siendo más exigentes. Más exigentes para con nosotras y para con la gente que nos rodea. Estamos hablando de una época en que la sumisión de la mujer y el papel de la mujer es que era el que era. Entonces, encontramos a mujeres puntuales que destacaban, que destacaban en diferentes campos, pero es que la realidad de la mujer cotidiana pues tenía que ser adaptarse a ese medio. Dice, el mayor triunfo del patriarcado son las mujeres que lo sostienen. Por fortuna, hoy, eso parece que está cambiando. Pero tenemos que situarnos en la época y también pues no machacarnos mucho. Era la manera que teníamos o que tenían las mujeres, entonces, adaptarse al medio. Adaptarse. Pienso yo. No sé. No sé. Tendríamos que hacer... Yo me gustaría que apuntara algo con esto. Algo que le haces. No, no, no. 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 No sé. El trío. Vicente. Ayuntamiento. Fundación. Hay alguna forma de que el ayuntamiento conozca la oferta bibliográfica en todos los formatos, habiendo dado el COMIC, por ejemplo, ya sabéis por ejemplo, el COMIC, que decía Miguel Atlante infantil, más infantil, en diferentes formatos. Todo eso en los centros escolares lo saben, lo conocen, hay un, digamos, una vía de oferta, o sea, por lo menos de darlo a conocer para que sepamos de qué recursos disponemos. Bueno, por ejemplo, el profesor este que estaba hablando no se ha hablado, no se por ejemplo, supongo que trabaja con unas edades en las que la poesía en infantil entra perfectamente, pero desde luego en gente adolescente la poesía es de una manera. Hay que buscar otro tipo de recursos y de formatos que sean, que compitan con las redes comunes. Bueno, esa era, por ser breve y no sé si me truco bien. ¿Cómo invadir esto? ¿Cómo hacer esa ruta para que sea conocida y se pueda decidir, elegir, igual a la persona? Igual que lo que dice Eiffel, si es verdad que el remate, por ejemplo, debe ser transversal. Transversal que, por ejemplo, la concejalía de igualdad, cuando recibe, cuando tiene que hacer algún regalo a las personas que visitan, puede muy bien esa crónica que tú has nombrado, por ejemplo, ese texto que tú has nombrado, que tú has citado, has dicho que era en fin, que en el que citaba a las mujeres de su familia, creo que es a lo que me refiero. Pues no sé, es como dar la concejalía de igualdad y también el remate que no lo cita en esa parte en la que sale detenido a la mujer. Me refiero a esos obsequios, o a esa publicidad que se hace en los reglamentos, pues cuando reciben a personas que no son locales, lo que vienen a visitantes y todo eso. La transversalidad tiene que ser, y buscando precisamente que nos poteen bajar a Medel Hernández pero sin hacer lo turístico. O sea, citando de esa marca tan turística que parece que se lo tienen. Por lo que a mí me toca, Maricarmen, por lo que a mí me toca, hoy día es bastante sencillo ver la disponibilidad de los libros de cualquier autor. Porque las librerías somos uno de los comercios en España que más informatizados estamos desde hace muchísimos años. De hecho, hay muchos países europeos que nos están copiando nuestros sistemas informáticos. Tenemos una plataforma de venta de librerías independientes que no viene de la Amazonia, que es de aquí de España, y se llama todostuslibros.com. Ahí, con que te metas en el buscador, te recomiendo que entres al buscador avanzado, que lo hay, y coloques autor Miguel Hernández o Miguel Hernández Gilaber. Si pones Gilaber, lo siento, pero no te van a aparecer todas las obras. Y ahí te va a dar incluso la disponibilidad de los libros y en qué librerías de España están. Nosotros tenemos sobre esa plataforma otro buscador propio de las librerías de nuestro trabajo, donde también vemos la disponibilidad en editoriales, en distribuidoras y todo eso. Es un proceso informático que venimos ofreciendo las librerías al público, la plataforma de todostuslibros.com, desde hace ya, creo que son 12 años, ¿vale? Luego, en mi propia web, si entras a mi web y escribes Miguel Hernández, te van a aparecer muchísimos títulos. Incluso algunos te van a aparecer que no están disponibles, esa es la realidad. Y cualquier necesidad que tenga el ayuntamiento, concejalía, institutos, colegios, quien quiera, que se ponga en contacto, ya no conmigo, con cualquier librería de España. Bueno, yo particularmente, al estar en Orihuela, tengo una sección de Miguel Hernández amplísima, eso es así. Pero creo que con cualquier librería de España te puede facilitar esa información, ¿vale? Conmigo ya sabes que puedes contar para lo que quieras. Yo lo que preguntaba era la forma de tener todo este conocimiento y ofrecerlo a los centros escolares. Ya no sé yo qué, si me veo en tu web, por favor. Pero, sí, perdona. Que, junto que es una voluntad, o sea, tiene que haber una voluntad, bueno, a nivel organizativo y de... Hablando de ayuntamiento, pero bueno, tiene que haber una voluntad de querer que la figura se difunda en los centros. Y yo creo que hay formas y hay ciudades que seguro que las tienen hechas, ¿no? Yo estoy pensando en Cartagena, por ejemplo, el otro día estaba Juan de Dios García aquí. Y bueno, en Cartagena hay una actividad literaria que... No sé si sigue con la pandemia, no sé si sigue, pero bueno. Que cada año se traía un poeta y su libro se ponía en todos los centros educativos de Cartagena. Ese es un ejemplo. Entonces, yo creo que es una cuestión de voluntad de que alguien o algunas personas en instituciones públicas que tienen que hacerlo busquen el formato. Yo no lo sé, yo no vengo aquí como... Yo lo sé y no os lo voy a decir, ¿no? Pero tiene que haber una voluntad y desde luego que haya ganas de invertir esfuerzos. Que muchas veces vemos que se invierten en cosas que son destructivas. Pues invertir en esfuerzos es decir, bueno, pues tenemos unos centros educativos, tenemos un poeta, que eso no lo tiene toda la ciudad y todos los pueblos. Tenemos un poeta reconocido. Y que, bueno, que sirva para fomentarlo a él y para fomentarlo a la poesía, ¿no? Yo, por lo que decía José Luis, yo, aparte de darle a mis alumnos esta ruta literaria de Miguel Hernández, que es para que le hagan un vídeo y le hagan un poco a Miguel, yo les paso cada semana un poema de un poeta prácticamente desconocido a nivel general en España. O un poeta muy joven y ellos me hacen un comentario y decir que, bueno, es voluntad. Yo lo que he preguntado es que hay alguien que lo quiera hacer y convenza a quien tiene que convencer. Bueno, ¿me querías intervenir? No, solamente quería preguntar. Pero cuando se habla de la mujer, de lo que juega y de la... El tiempo aquel, ¿no? Y cuando decía Muchichis que... Que la mujer, bueno, que no nos den los golpes, porque en realidad lo que no podemos funcionar. Y entresteja muy bien la mujer en aquel tiempo de la mujer, que es el poema de Gabriel de Montserrat, que habla con el pseudónimo que no va a la hora de la buena. Y ahí en ese poema habla de cómo debía de ser la mujer y cómo se debía de comportar. Habla, por ejemplo, que en la República la mujer pues quería estudiar y podía ser abogada o podía ser... Y qué problema. Un hombre que tenga una mujer, darles cuidado, derecho. Aquí, bueno, no acuerdo del contenido, no se dejó al recuerdo. Y, bueno, era una realidad que la mujer tenía que estar sometida. Y, bueno, Miguel, como habéis dicho hoy, todo, pues tenía ese poema que sí que apoyaba a la mujer y defendía un poco de lo que es la mujer. Y, bueno, pues que la mujer va avanzando y vamos luchando y seguimos. Y, bueno, aquí en Ruega con mis compañeras, con el Carmen y tal, empezamos una labor hace años y yo creo que se está continuando. Y que la mujer avanza y que vale mucho. Queda, porque se me hacía un poquito largo, una propuesta. Para que no nos vayamos de aquí, todos hemos hecho alguna propuesta. Pero eso la hago directamente a la Fundación, que tiene en lo directo con el Ayuntamiento, con la Consellería y con el Ministerio. Entonces, para unar esos esfuerzos de los poetas actuales y de nuestra voz universal, Miguel Hernández, y dar cabida a tantos otros poetas que vienen de otros pueblos, se podía crear un Festival Internacional de la Poesía y hermanarnos con esos festivales que se hacen en Sudamérica, donde es algo grandioso y acude muchísima gente de todo el mundo y se busca sus vacaciones para irse a ese país a decir sus poemas. Entonces, por lo que decía José Luis, que lleva una labor inmensa desde hace mucho tiempo, iba dejando su huella, como lo dejó Miguel en su día, pero él, que tiene una voz propia en su fundación y tiene lo directo con instituciones importantes que pueden aportar, pues eso venía también por aquí escrito, pero no lo he dicho, lo cierro. Y con esto termino. Yo dejo dicho esto porque puede dar cabida, como se ha hecho en ese 76, como se ha hecho después, pues aunar esos esfuerzos, pero hacer un Festival Internacional de Poesía. Y entre la poesía, música, las artes escénicas, los investigadores, creo que los chavales de los institutos crearán sus poemas y lo llenarán, o igual, con su aportación, y toda la comarca se puede unir haciendo ese festival. Bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí. Ah, creo que había alguien más. Sí, Manolo García, ya terminamos, que solo no hay media. Yo quiero ser no pesimista, sino realista. Con la situación desde el punto de vista académico, que creo que nos falta desde el punto de vista educativo un sentido autocrítico tremendo. Es decir, ahora mismo, dos, tres horas de literatura a la semana, dos, tres horas de lengua y literatura, no se puede enseñar literatura. Es decir, tenemos que dar la sintaxis, tenemos que dar el concepto de gesto, tenemos que dar la oncología, porque además la finalidad es que habrá en la pago. Y como no nos preparas, prepárate la cola de pares y mangas que vas a tener en la puerta del instituto para aplicar responsabilidades. Pero es que además llevo cuatro años preparando opositores. Y tenemos la media de 120, cuando haya años de oposición, cuando haya años de oposición, tenemos opositores, pero de España van a ser los futuros, y los dos. La formación en poesía contemporánea es horrorosa. No hay profesores con una formación y un conocimiento de poesía contemporánea. Salvo, estoy comentando el caso de Álvaro, el caso de José Luis, que tiene una motivación que viene desde hace muchos años. Por lo cual, no es algo que salga de mí, sale también de Manuel Vila, que escribió un artículo más bello sobre la generación 22-27. Está en obra, o de la propia Viviana Collado, que tuve yo una mesa redonda hace unos meses. Es decir, no hay un conocimiento, porque precisamente la universidad ha estado en muchas comiencias post-culturalistas, hay mucha crítica literaria, mucha teoría lingüística, pero lo que es el conocimiento, el comentario, la retórica, el conocimiento de poesía contemporánea, nos encontramos con muchas carencias. Y creo que es necesario hacer una revisión, primeramente, del proyecto y del sistema educativo. Repito, con tres o cuatro horas a la semana de lengua y literatura, no se puede enseñar poesía. No se puede enseñar poesía, puede ser algunos tratos, pero entre que pasan listas, vamos a leer un artículo, y después, el chaval se siempre nos vemos, y vas a preguntar, oye, ¿qué leímos el lunes? Pues si no saben ni lo que gobiernos, ni han tenido. Es decir, o somos realistas, o hay un cambio en los planes educativos, que tiendan a proyectos, y tiendan a ámbitos, como se han empezado a hacer ahora, se vea eso, y hay una revisión sobre las asignaturas que se están en la universidad, y a lo mejor, y no puede terminar así, pero ahora por la expresión, pero es que, o hacemos una revisión seria, que persiste en el educativo, o la vamos a encontrar con el voluntarismo, y es verdad, nos vamos a encontrar siempre con el voluntarismo, y hace cuarta, yo tengo el temar, que lo tengo a 13 horas, a 14 horas a la semana, claro, yo con 11 horas a la semana, puedo hacer muchas cosas con el temar, y son chavales con dificultades, esta semana hemos leído, dos relatos de poes, y perfectamente, y son chavales con dificultades, y luego hacemos las cuestiones, y luego hacemos las comparaciones, que lo tengo 11 horas, a la semana con el temar, pero con 3 horas de literatura, el cuarto de eso, queremos buscar modernismo, el romanticismo, el modernismo, y adelante, la pancualidad, y le paso el 27, y el segundo va a ser que Miguel Hernández, ahora el Lorca, y claro, que vas a dar, pero es que no, tienes que dar Lorca, por lo que vas a hacer la sintaxis, con el entero lingüístico, la morfología, la sintaxis, la pragmática, y prepáralo, y no los prepares, no los que yo voy a dar, el 27 entero, el 27 entero no, porque tienes que prepararlos para la PAO, porque repito, si no luego tienes la cola de padres y madres, diciéndote, tú que las preparas mismo, que va a ser medición, o va a ser guionería, o va a ser historia del texto, o hacemos una revisión seria, dentro de la universidad, y desde los institutos, sobre qué estamos enseñando, o aquí vamos a decir eso, pues tenemos tantos miradores, profesores como este Tito Álvaro, que yo me preparo, y tengo a especial a la literatura, y voy a intentar dentro del espacio, del tiempo que tengo, pues que conozcan algún autor, alguna autora, etcétera, que el tema de los opositores es tremendo, porque nos encontramos en una academia, ahora mismo que tienes una media de 100, 500 opositores de toda España, la formación, pues sea contemporánea, es tremenda, tremenda es, es muy, muy necesitaria, si crees que le haces. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, por esta visión, bueno, ya decía que había empezado esta mañana pesimista, luego, decía que hay un paso optimista, yo ahora ya no sé, no sé si cortarme las venas, o no sé, pero creo que... Hay que acabar con la frase típica de la poesía, es un arma cargada de futuro, dejadme la esperanza, yo acabo con un verso de Miguel, dejadme la esperanza, creo que, Manuel, me parece muy interesante lo que has dicho, porque es la cruda realidad, ahora no me vas a quitar a tú a mí este afán, poco optimista, no me quites el optimismo, sobre todo el optimismo y el agradecimiento por estas, por estas ya, llevamos ya casi dos horas, y aquí nadie se mueve, estas dos horas de jornada intensa, de agradecimiento profundo a todas las personas que hoy nos han acompañado aquí, a las que estéis ahí, que tampoco os movéis, que parece que estéis ahí anclados en los asientos, por vuestra activa participación, desde luego, y porque, al final, pues como decía Miguel, dejadme la esperanza, y Miguel, de luego, también es un arma, es un poeta cargado de futuro. Muchísimas gracias. Aplausos